Hola que tal amigos de TV Libertad, nos encontramos en el municipio de Valle de Santiago, justo sobre la carretera que conecta los municipios de Salamanca, Valle de Santiago y más adelante en Yuriria. Porque hace unos momentos que circulábamos justamente por este carril, percibimos un fuerte químico en el aire, se sentía algo muy abrasivo, calaba en los ojos, irritaba las vías respiratorias y nos hizo que se lloraran los ojos. Una situación muy desagradable, la que se sintió parecía algo así parecido como al cloro, como al cloro concentrado, como cuando huele uno polvo de cloro. Elementos de la policía municipal que pasaban por aquí nos informaron que desde tempranas horas, los de ese centro de distribución de Pepsi que está ahí a mis espaldas, estaban fumigando y era justamente eso lo que se podía percibir en el aire. Sin embargo fue una sensación tan fuerte y desagradable que decidimos hacer este reporte para prevenir tanto a las autoridades como a la ciudadanía de esta situación que está ocurriendo aquí en este tramo de la carretera, les reitero, Salamanca, Valle, Yuriria. Ya nos acercamos con personal de este centro de distribución de Pepsi, nos comentan que no, que ellos no han estado vertiendo ningún químico, que no han estado fumigando de ninguna manera. Nos acercamos también con este otro negocio, que es como puede ver usted, fertilizantes y autotransporte de carga en general. Allá tienen algunos costales con químicos adentro de sus instalaciones, sin embargo ellos también nos dijeron que no sabían de qué estábamos hablando. Era evidente, en el aire calaba todos los automovilistas que pasaban, salían con la cara y con el desagrado y con los ojos llorando, tan solo de unos segundos de pasar por aquí. Así es que realizamos un atento llamado tanto a Protección Civil Municipal como a Estatal, para que pudieran acudir a esta zona y verificar qué negocio es en realidad el que está soltando este químico. Que le reitero, no era ningún insecticida que yo haya olido antes o ningún pesticida que se utilice en fumigaciones. Fue algo muy distinto, algo muy parecido a como cuando se huele, le reitero, el polvo de cloro. Algo que calaba en la garganta y hacía llorar los ojos e irritaba muchísimo. De este lado, si me hace favor Ulises, están campos de cultivo. Lo que nos dijeron los de la Pepsi es que tal vez pudieran haber fumigado los de los campos, pero si usted observa, cuando están fumigando, están las nubes de químicos volando. No hay nada. Aquí de este lado, en los campos, no hay nadie que esté fumigando. Así que, pues la situación está muy extraña, le reitero. El único otro negocio que está aquí al lado es un distribuidor autorizado de materiales Cruz Azul. Que, pues la verdad, yo he estado mucho tiempo en contacto con este tipo de industria y nunca jamás había olido yo un químico de ese tipo. Le reitero, era algo parecido al polvo de cloro, el polvo concentrado de cloro. Una sensación muy desagradable. Así es que si usted tiene a bien pasar por esta zona, tome sus precauciones. Les reitero, nos encontramos sobre la carretera que comunica Salamanca, Valle de Santiago y Yuriria, a la altura de este depósito de Pepsi y de estos otros negocios que no sabemos cuál habrá sido el que emitió este químico que fue tan desagradable para nosotros a la hora de pasar y para otros tantos automovilistas. Les recomiendo que si usted tiene niños pequeños o adultos mayores que padezcan de sus vías respiratorias, no vaya a atravesar en un rato por aquí porque no vaya a ser que vaya a estar este olor otra vez, este químico en el aire y pudiera generar alguna afectación a la salud más grave para las personas que pues tienen mayor, pues mayor vulnerabilidad por las edades. Ya sabemos, los niños más pequeños y los adultos más grandes. Así el reporte desde Valle de Santiago en este 21 de julio del año 2021. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.